Hola, hola, aquí empiezo mi video de CVS, o primero unas donitas para que me den energía. Aquí empiezo mis guías. Unas de las especiales de Mirafavor. Están a $15.99 y les regresan $10 cuando compra uno. Pueden comprar las cápsulas de $100 que están aquí, vienen con la etiqueta de $15. También, perdón, incluye la Mirafavor, que es el polvito. Y este es el cupón salido en Houston Chronicle. Ya con el cupón de $5 pagamos $10.99, lo regresan $10, sale $0.99. Lo especial que tenemos son los de Pampers. Cuando compra el $30 le regresan $10 y los Pampers están a $8.99. Y aquí están los Pampers. Aquí estoy en la tienda de 24 horas, o ya casi no hay Pampers. Pero incluye el Pampers del número 1 hasta el 6 y también incluye los Easy Ups. Vamos a aprovechar este cupón de $5 de $25 de pañales. Y en cupones.com salieron los cupones de Pampers de $2. Incluye los Cruisers, los Swarlers, también están los Baby Dry y también están los Pull Ups. So, aprovechando este cupón, vamos a comprar 4 para ser $35.96. Vamos a usar 4 cupones de $2 que son $8. Y el cupón de CVS es de $5, en total va a ser $22.96. Los regresan $10, solo van a salir a $3.24 cada uno. Aquí está el otro especial, ups, sí, de L'Oreal. Uh-oh. Está en la especial con el gasto de $15, le regresan $5. Están a $2 por $8 y en cupón de $4 que ha salido esta semana. Esta música está muy recibe esta vez que vine. Y aquí están los L'Oreales, incluye los Stylers. Estos son por los Shampoos. Pero incluye los Stylers. Vamos a comprar 4, son $16 para lograr los $15. Y vamos a usar 2 cupones, así se miran los cupones, de $4. Y este cupón de CVS que sale en las cajitas, de $3 de $15 de Shampoo. En total pago $5, me regresan $5 que me sale gratis. Pero si no tiene el cupón de CVS, paga $8, le regresan $5. Esos son $3 por los $2 o $1.50 salen cada uno. Vamos a ver el otro especial de Optic White Colgate. Sensitive o el Toothbrush, está $3.99 y le regresan $1. Y hay un cupón de $2 que ha salido esta semana, que sale al $0.99. Ya también me ponen el Sticky, pero son estos los que están de 3 onzas. Este es el cupón. Y si tienen este cupón de 2 de 2 Colgate Optic White, cuando puede ser este es límite de 2. Entonces si compro 2, uso 2 cupones y uso este, me sale completamente gratis. También incluye los cepillos, también viene $2 de cepillo de cupón en ese mismo flyer del Colgate. Nomás tienen que verificar cuál es. También está el Colgate Total 500 Mouse Wash, está $3.99 y salió este cupón de $2 en este semana del flyer. Y le regresan $1, se salen $0.99, es 2 por tarjeta. Si tienen el Mouse Wash cupón que sale a veces en su tarjeta de $1 o $2 en cualquier Mouse Wash, le sale completamente gratis. Nuestro freebie de Shure está a $1.99 y lo regresan $1 cuando compramos uno. Es una vez por tarjeta. Y este tenemos el cupón que salió esta semana en el Smart Source, creo, o Reply, no me acuerdo. Casi todos los especiales de esta semana salieron en estos inserts que salieron. Una buena semana para aprender a cuponía porque todos los cupones vienen esta semana. Incluye el Shure y el Brut. Se lo enseñarán en el Ad, pero mi papel de Ad no tiene el papel. Se me cayó el papel que tengo, que no está aquí. Y lo chistoso es que la tienda no encuentra los de ellos. También incluye el de los hombres que es el Brut. Entonces, es una buena freebie. La otra pieza que vamos a hacer son lo de Marsh Chocolate. Está a $3.99 y la maquinita roja lo va a dar $2 en tres bolsitas que sale para todos. Y hay un cupón de $2 en el papel. Pero yo voy a usar estos cupones printeados de cupones.com Voy a usar tres de estos. Estos son para una bolsita. Y incluye aquí está esa misma. Y voy a usar tres para cada bolsita. Y voy a usar este cupón de CVS. Y como dice CVS, en vez de manufacturero, significa que yo puedo usar este cupón... Ups... Arriba de este porque es de la tienda nomás. Este es en $1 en dos cajas. Son $4 que voy a usar para unas bolsitas de chocolate. Y aquí están las bolsitas de chocolate. Ya con los $2 de CVS, los tres de mis cupones y uno de CVS voy a pagar $3. En total me salen $1 cada uno. Y también tenemos especial de los Honey Punches of Oats. Están a $2 por $5. Pero tengo este cupón de $1 en dos cajas. Que salió en cupones.com Y aquí están. Y si tienen el cupón de $1 en dos cajas de cereales, les sale mejor el precio a $1.50 de dos. Que va con la leche. Con el cereal que la leche. Está $2.99 y les regresan $1 cuando compra. Eso sale a $0.99. Perdón, sale a $1.99. Pero yo tengo este cupón de $1 en un galón. Eso me va a salir a $0.99. Y aquí están. 6 a 10 en el momento. Ahora, quiero que ustedes vean estos mensajes, ¿vale? Ahora, vamos a scan estos cupones. Sí. No, loco. No, loco. ¡Dale! No, loco. ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!